Vamos Caminando llegó para aportar a esa construcción de lo nuestro y de lo positivo. El espacio que llega a Esperanza Joven va a hablar mucho de esto. Donde ellas y ellos son protagonistas. Sueños de futuro. Con Esperanza Joven. Felipe y Sabrina son dos vecinos de 8 y 9 años que se juntan a jugar por las tardes y guiados por un libro de historia del arte, van a modo de GPS, van recorriendo nuestra historia y llegando a conversar con grandes artistas nuestros. Están aquí ya con nosotros, lo adelantábamos, Mario Eugenia Grau, coordinadora del área educativa del Museo Nacional de Artes Visuales. Bienvenida, Mario Eugenia. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Y Andrés Daveña, productor de Televisión Nacional. Exactamente, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar. Qué lindo encontrarnos aquí en la mañana porque sin duda ninguna esto, a través de la televisión y de los animados, nos da una puerta que se abre a una cosa bien diferente, bien distinta, y estamos bien contentos de que sea así, ¿no? Porque esto no termina después que el dibujito se cerró y se fue y vamos a esperar el próximo corto, sino que nos están invitando a algo más después. Exactamente. Es que esa era un poco la razón de ser de la serie, era acercar por un lado el arte y las artes plásticas, la pintura a los niños, y por otro lado poder dialogar e incentivar la visita y la participación al museo. ¿Cómo surgió la idea? A ver. Bueno, la idea fue una iniciativa de Virginia Martínez, nuestra directora del periodo pasado de Televisión Nacional. La finalidad era poder producir desde el canal productos para niños de calidad, contenidos uruguayos, y a su vez dialogar con instituciones públicas vinculadas a la difusión de la cultura. En ese marco fue que nos acercamos al Museo Nacional de Artes Visuales, con su directora Enrique Agarre, que después nos puso a trabajar, por suerte, con María Eugenia Grau, que fue un gran placer que tuvo este proyecto, conocerla y trabajar con ella. Y bueno, ahí fue que empezamos a laburar y a hacer un... En realidad la modalidad, digamos, que también fue un poco novedosa para el canal, fue hacer una convocatoria abierta, pública, para realizadores independientes, porque ese era otro objetivo, tender puentes hacia los realizadores independientes del país. ¿Cuántos se presentaron? Se presentaron 25 proyectos, que para nosotros fue un número alto. A su vez no había condiciones en cuanto a género, podía ser documental, ficción. Sí pedíamos que fuera una serie, que fueran nueve capítulos, de nueve cuadros que nosotros ya habíamos definido. Cada cuadro es un pintor distinto uruguayo. Y bueno, se presentaron 25 y terminamos eligiendo Los Artistonautas, que es un grupo de jóvenes realizadores que rondan alrededor de los 30 años. Están liderados por Juan Carro y Valentina Echeverría. Se hacen llamar Chucho TV. Pero bueno, es eso. Es un grupo de jóvenes que se había conocido a raíz de su trabajo como ilustradores y como animadores de la película Para Niños a Nina. Y bueno, ellos se conocieron en ese trabajo y tenían justamente la inquietud de conformarse como grupo, de buscar un lugar físico para empezar a trabajar. Y justo ahí eso coincide con el llamado del canal. Una serie que ya tuvo repercusiones en el exterior. Sí. Ellos fueron seleccionados para participar en un taller en Valencia, que es como... Nada, son como esas gratificaciones extras que tienen este tipo de proyectos, porque también les permite a ellos crecer, seguir creciendo profesionalmente y participar de instancias de este tipo que, bueno, que fueron los únicos... Son 15 proyectos que participan allí. Hay algunos latinoamericanos, pero bueno, Uruguayo es el único. Y ellos ahí van a recibir como formación más específica para lo que es justamente la etapa posterior a la realización más vinculada a la distribución de series para niños. Esto a nosotros nos pone muy contentos, pero también nos comprometidas de alguna manera, ¿no? Uno siente a veces que siempre... Muchas veces pasa, ¿no? Son más valoradas afuera creaciones uruguayas en muchos ámbitos que aquí adentro. Bueno, en este caso fue valorada esta productora por su proyecto, por su gestión en el durante, porque fue un proceso en el que crecimos todos como grupo y funcionamos muy bien, que era lo que especialmente queríamos decir. Y que sea reconocido en el exterior y además para formarlos más, además de la sensibilidad y de la calidad que tienen, como que de rebote tenemos también el efluvio de este premio. En términos de un contento por ellos y de un contento por lo que logramos hacer en grupo. Estamos muy contentos con ese reconocimiento. Pero el primer reconocimiento fue el del propio Estado en términos institucionales para generar esto. Así que esto se generó aquí y luego tuvo un rebote en el exterior. ¡Qué suerte! Para todos. Para todos, qué bueno. Cierto. Esto comenzó el primero de junio a salir a luz, por lo menos para que la audiencia de Canal 5 pudiera disfrutar de esto. Exactamente. Lo estrenamos el primero de junio en nuestro espacio, en lo que llamamos la franja infantil, en el espacio que tenemos de programas para niños, que es de mañana y de tarde, todos los días de la semana. Y a su vez están disponibles desde hace un par de días en nuestra biblioteca en internet, que es de libre acceso, que a nosotros nos importaba mucho ese componente. La finalidad es que los contenidos lleguen a los niños, y a los docentes, a los padres, a los educadores. Entonces, en el marco de ese objetivo de democratizar el acceso a los bienes culturales y de contenidos de calidad uruguayos, nacionales, fue que habilitamos ese espacio también en nuestra biblioteca. Es de libre acceso, o sea, las personas pueden acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y a su vez están disponibles en HD, que también es como un plus que está bueno porque mejora la calidad de recepción. También están presentes todos estos programas en el sitio web del Museo Nacional. Es decir, que hay un esfuerzo concomunado para difundirlos a través de varias vías. María Eugenia, ¿cómo entra esto del museo? ¿Cómo entra? ¿Cómo se llega? Porque esto es una cosa muy extraña. A ver, me parece que, por decir que es muy extraña, nos asombra y nos deja bien contentos porque qué bueno que esto no quede solamente en la proyección del corto, sino que después... ¿Qué puedo hacer yo en el museo? ¿Qué relación tiene esto, lo del museo y el corto? El museo tiene una directa relación en el impulso de Virginia Martínez y el interés de interconectar una producción artística con la producción artística nacional. Bueno, expresa su voluntad de trabajar con el Museo Nacional. Enrique Aguirre está totalmente de acuerdo con esa interconexión y comunicación con otros espacios tan importantes como TNU. Y bueno, soy convocada para coordinar el aspecto técnico. ¿Qué hace el museo, por ejemplo, en este momento, en relación a este proyecto, además de difundir cada uno de los programas o de haber trabajado en aportes teóricos, que quizás ahora podemos conversar sobre eso, a lo largo del proceso creativo, consideró, debido también al rebote positivo público que ha tenido esto en tan pocos días, que armar una sala del museo y su sala principal con las obras que normalmente están expuestas, pero exponerlas de manera especial para los niños y para los grandes y para los educadores que quieran ver el conjunto de obras, comillas reales, en una sala de acuerdo a parámetros museales. O sea que el niño puede ir y ya estuvimos. No te lo conté, Andrés. Por ejemplo, con un niño ayer de 5 años que decía yo quería venir a ver el de Espino a la Gómez y si realmente tenía puntitos. Y además estaba en desacuerdo con la supuesta granada que habita en una araña que aparece en uno de los dibujitos, en el centro de la araña como si fuera una granada, lo dice Espínola, pero el niño no lo veía. Y esas cosas son fantásticas. ¿Por qué? Porque es el efecto de la imagen y de la reflexión empática y abierta de un niño frente a la obra. Bueno, ¿dónde está la granada? De repente no sabía lo que era una granada. No la veo, no la veo y quiero ver los puntitos. Y bueno, si para esas reacciones sirven tanto este proyecto como la exhibición, estamos en un camino interesante. Es que debe ser el espectador más difícil que se tiene para poder complacer, ¿no? El niño. Sí, totalmente. En ese sentido, los guionistas, Juan y Valentina, jugaron un rol bien interesante porque logran acercarse a esa sensibilidad infantil. O sea, logran hacerse las preguntas que los niños normalmente se hacen. Un poco porque ellos ya están vinculados por la ilustración. Algunos integrantes del equipo trabajan en ilustraciones de libros para niños. A su vez, Valentina, por ejemplo, ejerce la docencia directa con niños. Entonces, bueno, eso les da como una proximidad y hace que realmente los personajes sean queribles y que los diálogos sean cercanos para ellos, ¿no? Y un lenguaje que está en esa línea de la comprensión del niño, ¿no? Sí, sí. Porque a veces apuntamos a los niños hacia abajo y los ridiculizamos muchas veces, ¿no? Por el tonito de voz, por las cuestiones. Uno se siente como... Yo, frente a una cosa, digo, uno se siente incómodo. Es un adulto, pero digo, en esto uno no se siente incómodo. Se siente enganchado, motivado. Primero por el encare y segundo por lo que se está mostrando y lo que se está buscando con esto, que me parece que es formidable, ¿no? Mira, Mateo, en esta experiencia se ha juntado y se ha puesto en práctica otra experiencia que tiene que ver con la docencia directa en el Museo Nacional. Nosotros recibimos miles de chicos por año durante muchos años y lo decíamos en otra instancia de entrevista que los modelos educativos también y especialmente se van armando en el camino a través de las preguntas de la gente y del educativo, que es una cosa es la investigación y el análisis a través de críticos o la propia sensibilidad adulta y vocacional. Y otro aspecto vocacional es lo que nos cambia el otro en el proceso educativo. El otro, adulto, niño, adolescente, pregunta cuando está motivado y esas preguntas son el acervo que genera producto educativo posterior. Eso es lo que estaría bueno que siempre existiera. Bueno. Pero qué difíciles suelen ser las preguntas de los niños y de los adolescentes. Son fantásticas porque nos obligan a seguir generando producción cognitiva. Nos ponen en aprietos. Y a partir de ahí vamos generando otros insumos educativos. Somos un equipo en el Museo Nacional que junta datos y que expone y que selecciona de acuerdo a un criterio de difusión. Cada obra implica un tiempo, un tiempo individual y un tiempo colectivo. En un diálogo complejo como es la historia y la historia del arte. Y genera preguntas del presente. Todo presente se enfrenta al pasado con otras preguntas. Así que nunca hay un discurso completo. Y los niños para eso son fundamentales. Hay una mirada diferente a lo que tendría que ser el museo. Porque a veces cuando hablamos de museos nos tiramos para atrás y decimos vamos a ver un lugar donde hay un montón de cosas antiguas. Es un tiempo. Donde de alguna manera. Y yo creo que esto está muy bueno. Es decir cómo eso despierta, genera pensamiento, expectativas de futuro. Notable. Me parece bien lindo. O sea que quien va al museo y a partir de estos cortos uno se va a encontrar con aquello de que bueno, a ver, y esto cómo se procesa, cómo se encara, ¿no? Y cuando se va con el niño mucho más todavía. Sí. Todos tenemos una sorpresa frente al hecho estético que comprime muchas experiencias de la prehistoria de nuestros días. Y el niño está muy abierto a esa receptividad visual, especialmente. Entonces es una responsabilidad de abrir más esa sensibilidad frente al hecho estético. Y este proyecto ha sido una enorme posibilidad de poner en práctica esa experiencia en otro lenguaje que llega y se difunde de manera geométrica y que también nos devuelve esa quiero ir a ver a Espinola Gómez. Ese nene, cinco años, quiero ver esto. Y bueno, lo llevaron. Ojalá eso se reproduzca a través de este proyecto que es parte de los fines del museo. Andrés, vos decías hoy en un comentario una cosa que me parece fundamental, de calidad. Como productor de Televisión Nacional, se viene haciendo un esfuerzo enorme por llegar a estos contenidos, ¿no? Que si uno recuerda a otras épocas, el Canal 5 obviamente era ese que uno salteaba. Hoy tiene un montón de invitaciones para quedarse. Esta es una, pero hay muchas más. Sí, hay un trabajo muy fuerte de la asesoría del área de programación, tanto para la adquisición de contenidos extranjeros, o sea, que tengan cierta coherencia y ciertos parámetros de calidad, incluidos obviamente los que adquirimos para los niños. Y bueno, después esta apuesta a los realizadores independientes del país, o sea, poder tender estos puentes para laburar con ellos y una vez que empezamos a trabajar con ellos, poder hacer un seguimiento, que fue un poco el rol de articulador, digamos, que yo cumplí en la etapa posterior a la selección. O sea, poder ir siguiendo de cerca, que los guionistas absorbieran las propuestas o los posibles temas que María Eugenia iba planteando. Ellos, desde el punto de vista creativo y artístico, hacían los guiones, y nosotros les hacíamos desde el canal las devoluciones más vinculadas a la forma y María Eugenia el contenido. Entonces, en eso armamos como un cuerpo de tres patas de trabajo que fue súper importante, porque además se logró como cierta dinámica de equipo. Obviamente cada tanto teníamos algún tira y afloje, pero que así era como que logramos complementarnos y todos aportábamos desde nuestro lugar. Y yo creo que eso también es clave. Entonces, yo creo que eso es clave para lo que vos planteabas de apostar y de conseguir, digamos, producción de calidad. Poder se puede. Sí. Que me parece que por un tiempo como que nos acostumbramos, no se puede... Totalmente. Y acá tenemos gente que está capacitada de sobra para eso. Absolutamente. Hay que seguir abriendo puertas, seguir invitando y seguir contagiando estas ganas. Ahora también me parece que es trabajo de docentes. En materia pedagógica y didáctica, por ejemplo, uno de mis miedos era cuando hable el artista, puede ser un punto de inflexión, ¿no? Que venga... Creo que eso. Felipe está muy bien, Sabrina también. ¿Qué pasa cuando hable el artista? Puede ser un... Si es para niños, acá se puede llegar a volar. Y no, el artista engancha de una manera tan práctica. Que eso es un acierto. Y a mí lo que me queda es... Esto hay que aprovecharlo como herramienta didáctica, pedagógica, en todo el país. Ya se está utilizando. He estado en contacto con docentes. En el espacio de Facebook, cada uno de los programas, más allá del me gusta, está la reproducción y el comentario para utilizarlo en distintos espacios educativos. Pero lo que tú decías, Ron, sobre... Sobre, bueno, y ahora habla el artista, viene el palmazo, ahora viene la clase. Y no, resulta que el artista, que también tiene un vínculo con los niños, pero se producen otros acuerdos casi metafísicos. Bueno, el artista habla desde una realidad que ya no es. Muchos de ellos ya no están con nosotros. Todos. Por lo menos en esta primera etapa. Y habla en pasado, en un presente con los niños, que es absolutamente producto de la fantasía de los niños, pero que encuentran al artista, que habla de su etapa, en pasado, en la que produjo la obra en cuestión. Porque acá importa el artista la época, pero también la obra, o especialmente la obra, convocada del artista para analizar. Y la analiza el propio artista viéndose hacia atrás. Hay un montón de cositas a analizar en este producto. Un tema del tiempo, un tema de la fantasía, un tema de cómo se puede viajar en el tiempo, es la pregunta de cualquier historiador. A mí me llamó la atención cuando Torres García le empieza a explicar a los chiquilines, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Esto es un pescadito. Y bueno, hay mucho humor en este programa. también, también, también. Y la manera como iba presentando, y la misma figura como está presentada, me parece bien interesante, que tiene ese gancho donde los niños pueden ver otra cosa, pueden prenderse a otra cosa, que los ayuda a sacar desde dentro esa riqueza que todos llevamos, porque necesitamos los momentos y los espacios para poderlo hacer, y el niño me parece que siempre nos sorprende. Es tan importante lo que estás diciendo, Mateo. Por ejemplo, Saez. Montero Bustamante lo ve bajar en uno de los viajes a Montevideo, del barco, y decía, parece un príncipe, pesar de sus signos de enfermedad. Una frase fantástica que además sintetiza el cuidado de Saez, artístico y personal, en su atuendo novesentista de, bueno, de Dandy. Y la niña, Sabrina, lo primero que le dice, qué elegante, ya está. El concepto ya quedó. Sí, sí. Tiene, tiene, tiene. Tiene, tiene puntas. Bueno, se nos ha ido el tiempo, porque esto es así, ¿no? Es como en televisión, esto tiene sustento y no hay otra. Ha sido un placer conocerlos, ¿eh? Ha sido un placer para nosotros. Y qué lindo es que la audiencia de vamos caminando, y que se prenda el canal oficial, nosotros le decimos, bueno, usted quiere ver, y le estamos diciendo días y horas. Exactamente. Está en el canal de los niños, que es de lunes a viernes, a las 10.30 de la mañana, y a las 5 de la tarde, los sábados, 8 y media, y 15.30, y los domingos, 8.30 también, y 16 horas. Y a su vez están, como decíamos, en la biblioteca del canal, en internet, que es tnu.com.uy, arriba tienen un ícono que dice, ver biblioteca, y ahí entran a la biblioteca, y tienen la lista de todos los programas, seleccionan los artistonautas, y ahí están los nueve capítulos para verse. Y después de los nueve capítulos, esa es la pregunta del millón, ¿no? No a nosotros. Ojalá. No a nosotros. Ojalá que siga. Ojalá que siga, ojalá. Administración y bueno. Nos sumamos a ese pedido. Sí, por supuesto, nosotros ponemos nuestro voto para que esto siga, y siga, capaz que, no van a ser artistas, pintores, capaz que apuntar a otros elementos, porque hay un arco. Músicos, científicos, ni que hablar. Y artistas. Plásticos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a la pausa de la radio, y volvemos porque hay más, hasta las diez y media, en Vamos Caminando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!